El profesor, profesor, unas palabritas, profesor, don Sergio, don Sergio, don Sergio, don Sergio. A ver, vamos a tratar de acercarnos. Vamos, Perú, si se puede llegar al Mundial. Vamos, Perú, Perú. Bueno, en estos momentos el profesor Marcarián se está retirando. Ha pedido que no hagan bulla porque los jugadores están descansando. Les hemos malogrado de alguna manera el sueño y la concentración. Perú ha pedido por favor que se haga un poquito de calma aquí en los exteriores de la Videna. Estaba con las cuatro chicocas ahí haciendo ruido. Claro, tú ahí haciendo bulla. Tú fuiste el culpable con el canto con las cuatro, con la nueva delantera del Perú. Todavía sale Mago Marcarián un ratito para decir que no hagan bulla y Juan Carlos empieza a gritar don Sergio, don Sergio. ¿Qué es eso, Juan Carlos? Bueno, era el intento de que nos declarara y que diera unas impresiones antes del encuentro aquí en exclusiva para Primera Noticia. Pero bueno, lo hemos visto. Nos ha pedido un poco de calma porque los jugadores están descansando y de verdad que mortifica. Les hemos... Juan Carlos, mira atrás el señor que tiene un polo gris, un gordito que es uno de los gerentes del equipo. Viene ya, les ha vuelto a gritar, no hagan bulla, caray, están durmiendo. Así es, bueno. Bueno, es parte de la fiesta, tienen que comprender, ¿no? Y ya que hay bastante público, yo quiero que a ver si los hermanos, si los hermanos Figueroa pueden regalar unas pelotitas. ¿Les parece? ¿Regalan unas pelotitas al público? Claro, vamos a regalar al público y también al señor Rodríguez, a la Carolina. También se ganaron a gusto. Escucha, acá el señor Rodríguez y la Carolina estamos muy contentos. ¡Vamos, regalen! ¡Patera hasta acá, con fuerza! Señor Rodríguez, ahí tiene su pelota. ¡Eso! Cuidado, ha llegado. Que la patea hasta acá, hasta la venía de la equipa, 35-70. ¡Ah, está! ¡Otra! Ya está. Bueno, estamos también, estamos a ritmo de cajón con el grupo Afocando, al cual le voy a pedir un pronóstico. Muchachos, un pronóstico para el Perú-Otodoro. 3-0, 3-0 le ganamos. Con optimismo y sabor a cajón, tu pronóstico. 2-0. 2-0. Esto es más realista, 2-0. A ritmo de cajón también. Y, por último, acá la fiesta también la pone el niño Cóndor, Julio, el Alexis Cóndor. A ver, Julio, cántanos un poquito de la canción que le ha compuesto a la selección peruana. ¡Vuelve a brillar como los grandes! ¡Vuelve a brillar como los grandes! ¡Eso! Ahí está. ¡Efectacular! ¡Escuchemos qué bonita canción, caramba! No, después de esta canción... Oye, mira, acá han venido hasta las artesanías. Mira, hay chocolatitos sabor a Perú también, ¿eh? Mira, es una verdadera fiesta que ha movido hasta el mago Marc Arián. Juan Carlos, si no veo a las cuatro chicocas de la selección, ¿qué pasó? Se me enfriaron, se pusieron sus sacos y se fueron. Es que hace frío, pues. Hace mucho frío. Sí, es que la mañana estaba frío, aunque ahorita está saliendo despuntando un poquito el Sola. Con las únicas que no han hecho caso a Marc Arián. Sí. Después, tú has hecho ahí una tremenda jarana y todo. Bueno, así es. Estamos calentando el partido. El partido que no se olvida es hoy día a las ocho y treinta de la noche arrancan todos los previos para el gran partido. Y aquí en ATV es, por supuesto, la cita donde se va a ver espectacularmente los goles, las repeticiones, todo. Bien, vamos hasta el estadio. Vamos ahora con Helen Vance. Gracias, Juan Carlos, por la información. Helen, contigo. Adelante, Helen. Gracias, Carolina Augusto. Así es, nos encontramos esta... Gracias, Carolina Augusto. Nos encontramos desde los exteriores del Estadio Nacional. Y como podrán ver, yo ya compré mi camiseta porque hay algunos comerciantes y ya la están vendiendo en los exteriores del Estadio Nacional. Para mencionarles también a las personas que van a salir del estadio, que deben tomar en cuenta que el Metropolitano va a ampliar el horario de atención hasta las once y treinta en la estación central, en el estadio, en la estación del Estadio Nacional y en la estación a México. Y a las personas que no van a poder ver el partido en el mismo estadio, tomen en cuenta que desde las ocho y treinta, ATV tendrá un despliegue de todo este encuentro futbolístico. Y esperemos a Buso, Carolina, que sea a favor del seleccionado peruano. Estamos con muchos ánimos y entusiasmo porque sea así. Helen, un favor, si es posible, ya veo que te has comprado tu camiseta, un aviso de servicio público. Cómprale una para Juan Carlos, que la que tiene, lo tiene tan apretado, no puede ni respirar, oye. ¿No? Una XXL, parece un chorizo así amarrado, ¿no? Empaquetado. Por favor, ¿ya? Está sufriendo Juan Carlos ahí en la transmisión. Ahorita tenemos varias camisetas y algunos gorritos también. Sí, mejor, mejor. Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, ese es el movimiento, entonces, que estamos viendo a esta hora de la mañana en los alrededores del Estadio Nacional. Reiterar, ¿no? Que hay extensas medidas de seguridad muy importantes para el encuentro de esta noche. Así que hay que tomar todas sus precauciones. Pero la seguridad empieza con cada persona que vaya al estadio. Hay que portarnos bien, hay que gritar en la cancha, cantar el himno, hacerlos sentir a los ecuatorianos que somos locales, pero tratarlos con respeto a todos los hinchas de Ecuador que vayan al estadio. Demos una muestra de civismo, de lo que debe ser, de recibir al turista que viene. Hay que tratarlo bien, con mucho respeto. Hay que cuidar a la gente de Ecuador y que sea un triunfo en todo, en ética, deportivamente, en todo. Que sea una gran, gran noche la de hoy en el Estadio Nacional. Y por supuesto, aquí en ATV para todo el país. Y ahora, ¿dónde vamos? Y nosotros vamos a celebrar, pero también aquí en nuestros estudios, de qué manera, de la mejor, cómo, con comidita rica. Ya hemos estado hablando antes de la pausa, gusto.